Viernes de la semana 23 del Tiempo Ordinario, del Evangelio de Lucas 6, 39, 42. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Hoy San Lucas nos regala tres sentencias de Jesús que provienen del estilo proverbial sapiencial. Son como tres refranes de fácil entendimiento para todos. Se comprenden, sí, pero con una aplicación dudosa por parte nuestra. Por ejemplo, la primera sentencia, un ciego no puede guiar a otro ciego, caerán los dos en el hoyo. Por eso, al ciego debe conducirle uno que tiene la vista en buen estado. Y ello significa ponerse a servir al ciego, guiarle correctamente. Sin embargo, cuando un ciego se empeña en guiar a otro ciego, el final del camino será la caída en el hoyo. Eso es claro, clarísimo. Pero cuando lo aplicamos a los demás, no a mí mismo. Dicho de otra manera, el ciego es una persona dependiente de otro. Y el otro es alguien que ejerce sobre el ciego cierto poder, le controla. Y lo que aparece como un gesto de caridad hacia el invidente se puede transformar en una actitud de dominio, de juicio y de condenación hacia el ciego. Hemos transformado la carencia de una persona en ocasión de humillarle, de mostrarle que yo soy, si quiero, el dueño de su destino. Siempre he pensado que no hay mayor bajeza que la de aprovechar las miserias o carencias de otros seres humanos para justificar nuestras buenas acciones. En realidad, utilizamos sus defectos para criticar, juzgar y sentenciar al ciego y así ocultar nuestro propio pecado de egoísmo y de prepotencia. No, no hay caridad, no hay ayuda, hay egocentrismo. Y hay un culpar al otro de mis errores. Es como un movimiento circular. El otro necesitado, echarle en cara sus defectos, autoengañarnos de que ayudamos, ocultar nuestros errores, atacar, vamos, no salir del círculo. Un ciego guía a otro ciego, imposible la meta final. Hoy podríamos revisar cuántas veces utilizamos la pobreza o el defecto de los otros para justificar que nosotros somos mejores. Y además intentamos engañarnos a nosotros mismos con falacias imposibles, pero, como los demás no lo saben, eso no es coherencia. Es falsedad. Es ser un guía ciego. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.